Hola, bienvenidos. Bueno, esta es la grande, que básicamente he hecho lo mismo que la pequeña. Poner este surco con este soporte y este soporte. Y con esto se puede regular. En este caso, en vez de taladrarlo a la plataforma, ahí veis que he puesto unos tornillos, ¿no? Bueno, pues abajo he puesto un taco de allá. ¿Por qué? Porque es bastante más resistente. Aquí, en esta plataforma, pondremos a veces más peso. Incluso, bueno, cuerpos de guitarra eléctrica o tablones que puedan pesar. Un cuerpo de guitarra eléctrica anda sobre los 2, 2 kilos y medio, 3. Pues bueno, esto tiene que soportar eso, más o menos, ese peso. Unos 2, 3 kilos. ¿Quieres meter un tablón más ancho? Pues un poquito más ancho. Yo creo que no hay problema. Pero para mí, esta máquina me va más que de sobra. El funcionamiento es igual. Se regula aflojando de aquí, aflojando de aquí y levantando o bajando. Y graduando la altura a la que quieres lijar, ¿vale? De las dos me queda solamente lo que es el sistema de aspiración. Yo creo que no me queda más. Porque el sistema de regulación de altura es este. Y luego ya un sistema de aspiración. Y a lo sumo, ponerle un soporte para el taladro. Pero como tengo un ballcraft de esos que se engancha especial para taladro, pues para dejar el taladro estilo banco, pues ese me puede valer. Pero bueno, tampoco descarto poner aquí un enganche, una en L, taladrado para soportar el taladro. Entonces, bueno, pues ya veis. Tengo ya prácticamente las dos. Una para cositas pequeñas y esta para cosas más grandes. Es lo que os decía de la lija esta de papel. Es una porquería. Para esto no la uséis. Si la queréis usar para hacer aplanadoras o alguna que otra cosa, usarla con un taco de madera, pues bueno. Pero para esto no. Para esto usad una de tela si os hacéis una parecida. Yo las he hecho las dos de retales que tenía en casa. Tenía esta de hace ya bastante tiempo y he comprado otra igual. Bueno, a mí me valía simplemente con el ancho, ya os visteis ayer, para una guitarra. Esta, en este caso, pues bueno, pues ya la tengo cortada. Es una tapa que os he enseñado en otros vídeos. Estas tapas de pino antiguo. Y bueno, sirve perfectamente también para una tapa de acústica. Así que bueno. Esto va en marcha. A ver si ya la semana que viene la termino. La pongo en funcionamiento. Y vemos, una vez calibrado el rodillo, que tal funciona. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Venga, adiós.